Para este caucao lo hemos lavado el mondongo bien lavado con sal dos veces, bien lavado con sal, ahora lo vamos a hervir con un pedazo de apio para que se vaya ese olor fuerte que tiene. Ahora le vamos a botar esa agua, vamos a cambiarle el agua a la mondonga para que se vaya todos esos olores que tiene, lo vamos a botar. Lo vamos a una lavada, recatamos este apio ahí. Bien lavado. Para que se le vaya ese olor nomas. Y aquí le vamos a poner, le vamos a poner el virre de nuevo porque con esa agua que hierva, lo vamos a hacer el caucao. Una ramita de hierbabuena. Le vamos a echar su sal. Y lo vamos a dejar cocinado, que se cocine a fuego lente. Acá tenemos agua hervida ya. Que le tapen más con el mondongo. Y ya está. Ahora lo volvemos a poner al fuego que se cocine. Así se le van todos esos olores fuertes. Entonces esperemos que se cocine para que salga un rico caucao. Bueno amigos, aquí tenemos este, el caucao ya bien cocidito. Ya no tiene ese olor fuerte ya. Porque ya lo hemos, ya hemos botado la primera agua con el apio que me lo ha servido. La segunda agua lo hemos servido con un poco de hierbabuena. Ya está suavecito. Acá tenemos este, ají amarillo. Vamos a licuarlo con cúrcuma. Vamos a aprovecharlo. A licuarlo con cúrcuma. La cúrcuma es muy buena. No tiene mucha antioxidante. Entonces hay que aprovecharlo. Vamos a echarle un poco de agua. Vamos a licuar este ajícito. ají, amadillo, el lomo lavado bien, para que lo pique. ¡Vamos! 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 Lo zebuloico ¡Vamos, vamos con mis web mundungos! Voy a picar el mundungo A suavecito Ya ¡Vamos a picar todo este mundungo! Vamos a terminar de picar todo este mundungo Ya está picadito el mondongo, el mondongo tiene todo para caucao, este mondonguito es nacional, para que salga rico el caucao, tiene rache, todo para caucao. Vamos a picarla, vamos a hacer la urea también a graditos, vamos a echarlo. Todo lo echamos acá. Aquí la papa también la vamos a picar así, así cuadradito también. Aquí va a ser chancar el ojo. Si, ahora ya hemos chancado la papa, ya lo hemos picado, lo he chancado el bajo, bastante ojito. Salga rico, bastante ajito, bien chancadito, ajo recién chancado. Hay que aprovecharlo para comer el ajo en este plato. Ya está. Vamos a echar un poco de aceite, aceite de maíz o aceite de pirazol. Vamos a echar el ajo. Vamos a echar el preparado de la cúrcuma con ají amarillo. Púrcuma con ají amarillo, que se fría bien. Este es un plato tradicional peruano. Que se fría bien la cebolla. Aquí la vamos a echar también. Un poco de molcomido, recién molido. Un poco de pimientita. Este es la cúrcuma. Este es la cúrcuma. Acá en el Perú le llaman palillo. Este es la cúrcuma. Este es la cúrcuma. Aquí está la papa, ¿no? Con todos los ingredientes. Un mandojo, los huequitos y la canada. Aquí está. Y aquí está. Con todos los ingredientes. Son a sus sabores. Bajo. El color, ¿no? Ya es su color, también el azul también. Sí, ahora. Palillo natural. entonces hay que aprovecharlo práctico mejor antes como no había mucho de ese cúrcuma se consumía el palillo en polvo el cúrcuma en polvo si ahora bastante natural así queda la derecha y ahora que sigue ahora vamos a echar el preparado el agüita la segunda agua del mondongo que hemos servido la primera la primera le he botado primero lo lavé bien el mondongo con sal viene la dos veces con bastante salmuera lo he lavado bien quedó blanquito dejó que ir con un buen pedazo de ajo el mondongo es el tomado de la vaca si entonces acá vamos a echar vamos a echar vamos a echar todo esto y como acá le falta un poquito de agua más vamos a echarle al rango más agua mucha agua también para que no quede aguado y saldría un poquitito de agua y el mondongo se ha puesto también en una olla a presión para que se haga más rápido la segunda hervida la segunda hervida y vamos a agregar una ramita más de de pilantro de hierbabuena y la vamos a poner ahí así le da buen sabor entonces vamos a dejar lo que quede primero fuego fuerte y después lo vamos a poner a fuego lentito para que se cocine lento en la rapita ya no tiene nada de olor a mondongo ya está bueno vamos a ver como está este caucau ya está así queda así queda así queda ya está ya está si quiere comer solo si no le echa arrozito pero acá lo vamos a comer solo ahí está bien taipa acá en el silo le vamos a poner su hierbitas perejil hierbabuena y ahí está ahí está un plato de un plato un plato de caucau aloy talayil bueno que lo disfruten si es que lo hacen lo van a disfrutar muy bien